Hola, mi gente del YouTube. Ya estamos aquí en Chitrés, papá. Sí, hoy estamos apenas jueves. Acabamos de llegar aquí a Chitrés. Vamos a ver qué pasa en estos cinco días de carnavales. Vamos a estar dándoles de todo un poco, todo lo que pasa en los culetos aquí en Chitrés. Así que ya más adelante les estaremos mostrando un poco de la instalación, de cómo vamos a organizar todo lo que va a ser este carnaval 2018 aquí en Chitrés. ¿Ves lo que es? Ya estamos en el área de la baile de Chitrés. La pastora ahí, chito. La pastilla. La pastora es del clan, que dos man al mismo tiempo se le coman el pan, que ya no es de esas, que a cualquiera se lo dan, pero está buscando lo que en la casa no le dan. Amor, entiéndeme, por favor, tú me lo haces mil veces mejor. Por eso la ando viviendo en terror, indecisa entre un polvo y yo el fucking amor, si él se queda en la move. Oiga, ¿cómo ha visto esta vaina? El ambiente, ¿cómo está? Ya está bueno. Ya estoy buscando deber de merón, macho, loco. Porque viene el candela. Hola, ¿qué tal, mis amigos del YouTube? Ya estamos aquí. Hoy, sábado, carnaval, empezando ya la mañana. Y aquí el DJ va a tocar discroso. Al DJ Sablín, acá está el encargado audio técnico. El DJ Rom, el papá, el más alto asesino. Así que ya vamos en camino al parque. Son aproximadamente las nueve de la mañana, así que más adelante les estaré mostrando un par de tomas más de... de cómo quedó la tarima y cómo quedó todo. El DJ Rom, el DJ Rom, el DJ Rom, el DJ Rom, el DJ Rom. ¡Soy! ¡Soy! Mr. Rebix, B.A.G. Mr. Fox, ¿dónde es que no me dicen no le daban a decir el sexo? ¡No! Tiempo cambió la situación. ¡Aquí la nacionalidad de un carnaval! ¡Y a por el menor paso la toma de Crispe! ¡Y a por el chiste! ¡Vamos a ver el chiste! ¡Vamos a ver el chiste! ¡Vamos a ver el chiste! ¡Vamos a escucharte! ¡Vamos a ver el chiste! ¡Vamos a ver el chiste! ¡Cono, ¿cómo dices? ¡Avízame la canción! ¡Avízame! ¡Vamos a ver el chiste! Oh Oh Cuando le gusta la música ¿Cuánto me gusta la música del equipo que me da otra vez en él? Vamos a cantar. Para dónde está. Entendan que con los males nadie se... Para lo que sabe. Pasa la juca haciendo la guada como esa. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo-Bah-Bah. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo-Bah-Bah. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y la cosa suena... ¿Qué? Presta pa' escuchar. ¿Los que dicen que dale de nadie? Dale. En vida real. La vuelta que ya pueden saber dance. ¡No! Pero no se pongan trago. ¡No! ¡Nomón! ¡Vaya arriba. ¡Vaya arriba, chinges! ¡Vaya arriba! ¡Ellerem! ¡Dile! ¡Dile! ¿Quién no se quiere雄 sazón? ¿Quién no se quiere sin otro bobo? Llegamos hasta el otro lado Por eso estamos coronados Tenemos todo controlado Y el party aquí sigue activado Fue mucha la lucha Pero ya estamos listos pa' Rusia Se siente en la gente La felicidad está presente Fue mucha la lucha Pero ya estamos listos pa' Rusia Se siente en la gente La felicidad está presente Ya se prendió el ambiente Y veo gente por todos lados Con una cerveza en la mano Todo el mundo grita de boca Estamos activados, estamos activados Manos arriba que estamos activados Estamos activados, estamos activados Las mujeres haciendo el pasito en la rusa Y los manes mandando tiquete Todo el缘 se entregue el de a traje Lo van a apolar Los vasos tocanos así de lleno Tú la mundo Toda la se esquina y Toda la se esquina y Yo quiero escuchar Cuando ella rompe cadera de cualquier manera el tiempo con el pum pum para acá, se suelta el teléfono vamos de algo de cueca, las manos de Rigo Saita cuéntale baile me acabó, con la intriga a ella le tiran puya, somos el diosa, soy el diario de famosa ahora se le evita que pasa, que pasa, que pasa, que pasa que pasa, que pasa, que pasa que pasa, que pasa que pasa, que pasa pero te da locura, vamos a una vaca en el esquina de allá hay un grupo de gente de allá de ese país, de la B están allá no quiero que ellos oigan claro lo que estamos yo no creo que cambie ella no es king ni tú eres canje de mí no coro rosa como tú